Bienvenidos a una videoexplicación de matemáticas en la que vamos a profundizar sobre los números decimales y vamos a aprender todo lo que aparece en nuestro libro de texto y podéis usarlo como una guía y algo que os ayude a vuestro estudio diario. Bien, pues en la página 82 podéis observar que tenemos una explicación sobre el número decimal y sobre qué significan las décimas, las centésimas y las milésimas. En primer lugar nos dice en el libro que si dividimos una unidad en diez partes iguales, cada una de esas partes es una décima. Tener en cuenta que este cuadro que aparece en la hoja es como si fuera una unidad, nos estamos refiriendo a uno y si, imaginad que es una lengüeta como la que utilizamos en las explicaciones de clase si esa lengüeta la divido en diez partes para darle a diez amigos distintos cada uno de esos amigos se llevaría una décima parte de mi lengüeta por eso decimos que esto es una décima. Por tanto, si relacionamos con las fracciones encontraríamos que lo que hemos dado a nuestros amigos es un décimo de lengüeta y esto en número decimal se escribe cero lengüetas enteras porque no le damos ninguna lengüeta entera pero le damos una décima parte y eso es lo que expresamos con este uno que está detrás de la coma que aquí viene representada en la parte de abajo también se puede poner en la parte de arriba Nos sigue diciendo que si dividimos una unidad en cien partes iguales no en diez como antes, sino en cien cada una de esas partes sería una centésima La explicación es muy parecida a la que os acabo de dar pero en lugar de dividir en diez partes tenemos que dividir en cien de tal manera que la unidad quedaría dividida no en diez décimas sino cada una de las partes que ahora tendríamos cuando hemos dividido entre cien serían centésimas por tanto dividimos uno entre cien y si dividimos uno entre cien porque sabéis que las fracciones son también divisiones obtendríamos un número decimal que sería el que viene en esta parte cero coma cero uno y entonces diríamos que tenemos una centésima observa que una unidad tiene diez décimas y una décima tiene cien centésimas es decir, que hacemos a la división que antes habríamos hecho en diez partes la volvemos a trazar otras diez divisiones y obtendríamos diez por diez cien trocitos pequeños eso es lo que nos vienen a decir aquí abajo en definitiva una lengüeta la hacemos cien partes pequeñas podríamos invitar a cien amigos con nuestra lengüeta aunque evidentemente cada uno se llevaría muy poquito tenemos como último ejemplo para hablar de las milésimas ya no una lengüeta sino imaginar que esto es un ladrillo de esos que también se venden que tiene tres dimensiones es decir, tiene largo, ancho y alto de tal manera que tenemos un cubo del cual hacemos mil partes mil partes tan pequeñitas como esta que tenemos aquí y eso sería una milésima parte de toda la unidad que en esta ocasión sería un ladrillo de gominola y esa unidad tiene mil milésimas es decir, uno lo dividimos entre mil la unidad le hacemos mil partes el número decimal lo expresaríamos como 0,001 es decir, que las milésimas ocupan el tercer lugar después de la coma tal como aparece aquí ejemplificado una décima sería uno entre diez una centésima, uno entre mil y una milésima, uno entre mil las décimas son las que aparecen en el primer lugar después de la coma las centésimas en el segundo lugar y las milésimas en el tercer lugar también tengo una imagen de la lectura y escritura de números decimales que tenéis en la página 84 vamos a ver si me puedo acercar un poquito más aquí lo tenemos y os hablo un poquito sobre los números decimales en cuanto a su lectura hemos visto en clase que un número decimal en realidad es como si fuera un número mixto porque tiene una parte que es entera y una parte que no es entera que es una unidad que hemos dividido en este caso tenemos doce partes enteras a lo cual llamamos parte entera que está situada a la izquierda de la coma y la forman las cifras de las unidades de las decenas y podríamos seguir aquí con centena unidades de millar, etc. y una parte decimal que en este caso expresamos la parte que no es entera la expresamos no con una fracción como haríamos en los números mixtos sino como aquí dice con un decimal la parte decimal está situada a la derecha de la coma y la forman las cifras de las décimas, centésimas, milésimas que es lo que aquí aparece expresado fijaos que la parte entera viene representada con unas letras en mayúsculas que llamamos decenas y unidades como bien sabéis y en la parte decimal vienen aquí letras en minúscula es decir décimas, centésimas y milésimas que si hacemos según el orden que ocupan el orden posicional pues así lo podríamos distinguir lo que está en minúscula sabríamos que es la parte decimal y lo que está en mayúscula sería la parte entera un número decimal está formado por una parte entera y una parte decimal también nos explican aquí debajo las dos maneras que tenemos de expresar y de leer un número decimal podemos leerlo por separado la parte entera y la parte decimal por ejemplo este número sería doce unidades y seiscientas quince milésimas o bien podríamos leer la parte entera y la parte decimal separadas por la palabra coma y expresamos y decimos en voz alta la palabra coma en este caso sería doce coma seiscientos quince para leer un número decimal aquí nos recuerdan podemos hacer estas dos operaciones vamos a ir a la página siguiente vamos a ver no me aparece en este caso la voy a abrir desde mi navegador en donde nos aparece la página habíamos hablado de la ochenta y cuatro anteriormente si no me equivoco habíamos hablado de la ochenta y cuatro efectivamente pues ahora vamos a hablar de la ochenta y seis en la que tenemos representación de números decimales en la recta que a su vez es también una explicación de cómo podemos representar esos números decimales bien en este caso para comparar uno coma cuarenta y cinco y uno coma cuarenta y ocho lo representamos en una recta numérica ¿cómo lo vamos a representar? en primer lugar situamos la recta de la cifra perdón situamos en la recta la cifra de las unidades y la unidad siguiente y dividimos ese tramo en diez partes iguales que son las décimas es decir imaginad que tenemos aquí el número uno como bien es cierto que lo tenemos y aquí el número dos entre el uno y el dos hacemos diez partes a su vez que dividen ese espacio en diez a cada una de esas partes la vamos a nombrar uno coma uno uno coma dos uno coma tres y así sucesivamente bien pues cada una de esas partes que está entre el uno y el uno coma uno por ejemplo la vamos a dividir a su vez también en diez partes y eso es lo que hemos hecho en este segundo paso que aparece aquí por eso veis que hay tantas rayitas en medio que están dividiendo en diez cada una de los pequeños pasitos que hay que dar del uno al uno coma uno y así sucesivamente pues nos damos cuenta como nos dicen en el paso tres que si yo estoy en el uno coma cuatro por ejemplo y sigo contando esto más pequeñito que ya no serían décimas sino centésimas me daría cuenta que tendría que decir aquí uno coma cuarenta y uno uno coma cuarenta y dos uno coma cuarenta y tres uno coma cuarenta y cuatro y uno coma cuarenta y cinco en los dos tenemos como décima el cuatro porque estamos en uno coma cuatro y entre el uno coma cuatro y uno coma cinco pero tenemos que recurrir a las centésimas para ver cuál es el número mayor y cuál es el menor si lo representamos de esta manera nos damos cuenta que es el uno coma cuarenta y ocho el que es mayor y el uno coma cuarenta y cinco el que es menor y no sólo porque lo veamos escrito sino también porque nos lo imaginamos en una recta tal y como hemos hecho en estos pasos que nos han aparecido en esta página también podemos comparar dos números decimales como aparece aquí según se escriben y nos podemos fijar en las unidades en las decenas en las centenas y podríamos seguir fijándonos si aún así y todo coincidieran en las sucesivas en las sucesivas cifras decimales que aparecieran como por ejemplo milésimas aunque no sea el caso vámonos a la página ochenta y ocho en la que encontramos números decimales y fracciones aquí vamos a aprender a relacionar las fracciones y los números decimales para ello podemos representar los números decimales mediante fracciones decimales es lo que nos dicen en el libro de tal manera que una fracción decimal es aquella que tiene como denominador la unidad seguida de ceros nos dicen que observemos este dibujo y nos damos cuenta que tenemos una unidad entera que en este caso está dividida por uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez partes y otra unidad que no está entera sino que hemos cogido una dos tres cuatro cinco y seis partes de tal manera que tenemos uno coma seis si lo representamos con un número decimal la parte entera indica las unidades completas y la parte decimal el resto es decir seis que ahora no sería un perdón seis décimos sino que sería seis décimas por tanto la relación que hay entre números decimales y fracciones se ve muy clara con este con este ejemplo uno coma seis sería igual a dieciséis décimos ¿por qué? porque esto en fracción son dieciséis décimos ¿de acuerdo? para resumir también nos dicen aquí debajo que para representar un número decimal en forma de fracción escribimos en el numerador el número sin la coma y en el denominador la unidad seguida de tantos ceros como decimales tiene el número es un truco para hacerlo de una manera más rápida podéis parar un poquito si es necesario y estudiar lo que aquí acabamos de decir tantas veces como queráis para poder asimilar vamos a la página siguiente en la que esta es la 82 que ya la habíamos comentado tenemos que ir a la 90 que es la última de esta unidad aquí la tenemos y en la que se nos habla del redondeo de números decimales vamos a hacer aquí una incursión al texto aquí podemos utilizar la recta numérica para redondear números decimales de tal manera que aquí nos han puesto un ejemplo en el que tenemos entre el 8 y el 9 unas cuantas décimas tenemos el 8,01 8, perdón 8,2 8,3 8,4 8,5 y así sucesivamente 8,37 está comprendido entre 8 y 9 y está más próximo a 8 bien el 8,37 está comprendido entre 8,3 y 8,4 y está más próximo a 8,4 para redondear un número a la décima eliminamos las cifras de las centésimas y las milésimas si la cifra de las centésimas es menor que 5 dejamos las décimas igual si es igual o mayor que 5 sumamos 1 a las décimas por ejemplo 8,37 redondeado a la décima siempre nos tienen que decir a qué estamos redondeando para fijarnos en el orden posicional que hay inmediatamente más cercano en este caso como nos fijaríamos en que el 7 es mayor que 5 que es el lugar que ocupan las centésimas redondearíamos a la décima quedándose 8,4 bien este sería el ejemplo y así con cualquier otro ejemplo que pudiéramos poner si lo que estamos haciendo no es redondear a la décima sino a la unidad como un ejemplo que nos ponen debajo nos daríamos cuenta que las décimas que es lo que hay que mirar en este caso porque es lo que está inmediatamente más a la derecha del valor posicional al que queremos redondear es 3 por tanto como es menor que 5 si redondeamos a la unidad nos quedaríamos en que 8,37 redondeada la unidad sería 8 para qué sirve el redondeo fundamentalmente para hacer cálculos perdón cálculos rápidos pues por ejemplo cuando vamos a la compra o cuando realizamos una operación matemática rápidamente que nos hace falta para cualquier cosa bien pues espero que os haya gustado la video explicación y que os sea de mucha utilidad para poder aprender los números decimales nos vemos en la próxima video explicación que nos vemos y que nos vemos